La crisis de la ciudad de Asunción El concejal, hablábamos esta noche antes que usted venga con el concejal Yarejo y también vuelvo a hacer la aclaración que invitamos a aconsejarles que han votado en sentido opuesto lastimosamente. Todavía no hemos logrado la presencia de ellos, pero ya en futuros episodios vamos a traerlo y vamos a conversar sobre cuál va a ser el destino de estos fondos. Sobre qué es lo que está ocurriendo dentro del gobierno municipal. Usted es una persona que tiene ya varios años al servicio en la Junta Municipal y antes de eso, para los que no lo conocen, lo conocen hace mucho tiempo ya en el gobierno municipal, en el primer gobierno municipal luego de la dictadura. ¿Cómo podemos describir lo que hoy en día está ocurriendo dentro del gobierno municipal? El Ejecutivo está atrapado por una mayoría de la Junta, en realidad no hay capacidad de gestión o no hay capacidad de diálogo. ¿Cómo podrías definir, concejal, de acuerdo a tu experiencia, lo que hoy está ocurriendo en la Junta Municipal, o en el gobierno municipal de Asunción? Bueno, yo creo que en el gobierno municipal de Asunción están ocurriendo dos cosas muy determinantes. La primera de ellas es una falta de asunción por parte de los actores políticos de cuáles son los problemas esenciales de la ciudadanía asuncena. Entonces, ante esa falta de visión con respecto a cuáles son las mayores demandas de asunción, hay priorización de temas que no tienen mayores relevancias. Y en segundo lugar, lo otro que realmente es necesario es una planificación, una planificación de una asunción a futuro. Yo siempre digo, bueno, nosotros estamos muy próximos a cumplir 500 años como ciudad y deberíamos tener un plan quinto centenario que nos ayude a superar varios de todos esos problemas centrales con que cuenta la ciudad. Y ese plan es el que realmente no existe en forma concreta. Y por supuesto, cuando se carece del plan, los presupuestos son deficientes, los presupuestos realmente son presas de intereses que no son primordiales para la ciudadanía. Ahora, también hay una sospecha permanente sobre el tema de nuestras planificaciones por los cambios también sucesivos. Por ejemplo, el plan de ordenamiento de territorio de Asunción, el tema de la construcción de inmuebles y demás. ¿Es realmente o qué nos faltaría para que eso tenga una mayor solidez? Es un sueño o una intromisión dentro de la autonomía municipal pensar en una ley que establezca el ordenamiento territorial de la ciudad de Asunción. Tenemos que hacerlo, digo, mira, aquí el pensamiento es libre casi. Vamos a tratar de pegarnos una licencia catedrática, poner a Asunción como dentro de un rango constitucional de no tocar determinados lugares. Porque hasta el propio centro histórico hoy en día está sufriendo cambios demasiado importantes de aconsejarlo. Bueno, en realidad, a ver, en el ámbito académico yo creo que hay cuestiones normativas de Asunción que hay que efectivamente discutir y cambiar. Por ejemplo, Asunción debería tener el rango de una gobernación y no ser un municipio. Este es el único país en toda la región donde la capital es simplemente un municipio. Asunción, que justamente la Constitución Nacional establece el acuerdo regional entre departamentos y no entre un municipio y departamentos. Por eso cuando se crearon autoridades metropolitanas, como el caso del AGA, que era la Asociación de Gobiernos Autónomos, aunque Asunción ponía toda la plata para el presupuesto del AGA, Asunción no podía presidir el AGA porque tenía que hacerlo. O el gobernador de central o el gobernador de presidente, hay que porque tienen un estatus político superior al de Asunción. Pero independientemente del estatus político, ocurre que tampoco no se puede desde Asunción presidir un plan de desarrollo metropolitano porque necesariamente lo tiene que hacer central o presidente Ayer. Porque Asunción, que es el principal interesado y es efectivamente el epicentro de lo que es toda esta movilización metropolitana, no tiene el rango constitucional necesario. Ahí hay un cambio que se tiene que hacer y se tiene que hacer a la brevedad posible independientemente de los fantasmas que tienen consigo la Constitución. Porque cuando uno habla de algo que se modifica en la Constitución, ya se empieza a pensar en temas políticos como reelección, que yo creo que efectivamente ayer la gente demostró que no está de acuerdo con la reelección. Porque tanto en la ANR como en el PLRA perdieron los reeleccionistas. Y Asunción tiene que tener otro rango constitucional. Eso es urgente para que Asunción pueda tener la suficiente fortaleza institucional. Y yo no creo que tenga que someterse a una ley, ¿verdad? Porque realmente lo que hay que hacer es darle crecimiento a la autonomía a Asuncena. No hacerle depender de ley que le imponga y cercene su propio derecho a la autogestión. Que yo creo que de todos modos hasta es inconstitucional, ¿verdad? Porque también por un lado, aunque siga siendo municipio, existe también la autonomía municipal. Y la autonomía municipal le faculta justamente dictar las normas referidas al plan regulador y a sus planificaciones en general. Un plan, evidentemente, es el presupuesto. Lo que sí hace falta dentro de lo que es el tema específico del plan regulador es darle mayor previsibilidad. Hay tantos cambios en el plan regulador que efectivamente de regulador ya tiene muy poco. Porque sencillamente cuando se encuentra alguna iniciativa inmobiliaria con un deseo de instalar un centro comercial, un edificio departamento o un edificio corporativo en una determinada zona, ellos promueven el cambio del plan regulador a la medida de su inversión. Y eso sacrifica el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Y eso es lo que no se puede permitir. Entonces lo que el municipio, y en este caso en particular la Junta Municipal, tiene que asumir es la responsabilidad de poner mayor previsibilidad al plan regulador. Saber que eso va a tener vigencia por lo menos 5, 10 años. Y también abrir el debate. En muchos otros países, cuando uno va a una determinada zona de la ciudad, se encuentra con un cartel en una plaza donde está expuesto el plan regulador. Y si se va a modificar, se le tiene que consultar a la gente. Y eso tiene un carácter casi obligatorio. Por ejemplo, Sebastián, acá en Asunción se quiere cambiar el nombre de una calle. Hay que contar con el 70% de aprobación de los frentistas para que se cambie el nombre de una calle. Eso dice la ordenanza y así se cumple. Y la gente tiene razón, porque de repente muere un vecino, le quieren poner el nombre de la calle. Pero claro, esa calle ya es reconocida por los bancos, por una serie de instituciones que te envían tu correo, tu... Bueno, y es importante que eso tenga previsibilidad, que las calles mantengan sus nombres. Lo más todavía es el plan regulador. No se puede estar cambiando a la medida de los inversores inmobiliarios, porque yo no creo que sean desarrolladores. Para mí que ellos tienen plata que quieren gastar, y esa no me da su preocupación. Y eso realmente hace mucho daño a la ciudad. Ahora, con respecto al tema de la capacidad que se tiene también para adentro del municipio, la última votación del presupuesto municipal perdieron 21 a 3. Esa es una cifra abrumadora desde todo punto de vista. Y sobre todo, a mí también me ha tocado pasar por colegiados. Llama la atención cómo se cierran filas sobre este tema del presupuesto municipal concejal. No hay ningún tipo de fuerza. Cuando pienso yo en la asunción, la única iniciativa pienso yo. Yo me imagino que ustedes tendrán mucho mayor acercamiento a otros problemas. Pero visualmente, en medios, quizá los vecinos del Parque Pavetti sean los que hoy en día están haciendo más ruido. No hay una iniciativa similar que pueda llamar a la cordura al resto de los concejales para tratar de precautelar el presupuesto municipal. Porque me imagino que nada de esto se puede hacer, ni siquiera poner un cartel contando cuál es el plan regulador si es que no tenemos fondos legítimos en la ciudad. Creo que la votación fue 18 a 3, porque hubo concejales ausentes. Estuvo ausente Federico Franco Troche, Fabiana Venegas. Creo que también estuvo ausente Orlando Fiorotto. Bueno, pero eso es un detalle nomás. Con relación a cómo podemos nosotros ir orientando la votación en el marco de lo que es el debate del presupuesto. Primero que todo, primero que todo, yo veo que incidió muchísimo en el presupuesto que estamos en un año preelectoral, en el año de las internas partidarias, antes de las elecciones generales. Y encima la aprobación del presupuesto era muy cercano a las fechas de las internas. Porque el 20 de noviembre fue la fecha de aprobación del presupuesto, que es la fecha marcada por la ley. Y bueno, las internas fue a menos de un mes de la aprobación del presupuesto. Entonces, en ese caso también tiene mucha incidencia lo que aparentemente son favores que se pueden obtener para operacionalizar las campañas electorales. Ese es un punto que hay que tener presente. Generalmente es diferente hacer un presupuesto en un año electoral que hacer un presupuesto en un año no electoral. Este escenario de un presupuesto que esté exigido por los intereses electorales y los actores políticos se va a repartir seguramente en el 2020, porque el presupuesto también va a estar próximo a la elección de nuevo intendente que se debe realizar en ese año. Y por otra parte, yo sí veo que honestamente, a mí en particular, no me convence el presupuesto. El motivo por lo cual yo voté en contra es porque no hay una política de presupuesto. El presupuesto desde luego se ajusta a la realidad y a dos realidades en este caso. Una es la realidad del ingreso y otra es la realidad de lo que uno viene heredando, porque ya hay un gasto rígido determinado que es casi tradicional dentro de las instituciones públicas en general. Pero cuando uno tiene una política de presupuesto, tiene que tener propuestas, medidas que vayan reduciendo todo lo que es el gasto corriente a los efectos de que se adquiera mayor volumen en lo que son los rubros para inversión, tanto inversiones físicas como inversiones en tecnología. Entonces, esa falta de política presupuestaria es lo que a mí me motivó a no votar a favor del presupuesto. Quizás el presupuesto se ciña a lo que la realidad les exige. Quizás haya sí algunos favores en el ámbito de los recursos humanos, pero de todos modos tal vez la incidencia no sea demasiado grande. Pero lo que no se tiene es una visión de cómo revertir esta situación de un presupuesto pesado que prácticamente le paraliza al gobierno municipal. Estamos hablando con el concejal Elvio Segovia sobre el tema de las finanzas municipales y el presupuesto municipal para el siguiente ejercicio. No se vayan que en el siguiente bloque vamos a concluir con él sobre lo que él acaba de conversarnos y contarnos. ¿Cuál es la política fiscal o política presupuestaria que debería tener la ciudad de Asunción? Una política presupuestaria para la ciudad de Asunción nos dice el concejal Elvio Segovia que necesitamos para el próximo ejercicio. Concejal, ¿cuáles serían los presupuestos? Vamos a tener un cambio de gobierno. Analizando a la luz del cambio político que va a haber, Escoba Nueva va re bien y esa escoba finalmente puede llegar a alcanzar el gobierno municipal de Asunción desde el punto de vista de una proyección presupuestaria que sea un poco más ordenada en función de lo que usted nos está diciendo. Bueno, en realidad nosotros pasamos una mala experiencia con el gobierno de Cártez porque cuando Cártez asume el gobierno estaba en vigencia la llamada ley de la capitalidad que seguramente vos tenés conocimiento y posteriormente a la asunción de Cártez él le propuso al entonces intendente Arnaldo Samaniego derogar esa ley y hacer una nueva ley de la capitalidad y esa nueva ley de la capitalidad en realidad no le favoreció en transferencias a la municipalidad de Asunción contrariamente a la ley anterior que Evany había acordado con el expresidente Lugo que sí llegó a tener desembolsos hasta que se dio el gobierno de Federico Franco ahí dejó de haber desembolsos por esa ley y cuando asume Cártez se cambia la ley y tampoco se generaron los desembolsos por eso volviendo un poco atrás a lo que yo decía una de las cuestiones justamente que se van a resolver si Asunción es una gobernación es justamente una transferencia anual también del gobierno nacional como hace a todas las gobernaciones del país a las 17 gobernaciones el gobierno nacional le transfiere un fondo anual y Asunción amerita ese fondo anual porque de hecho es una ciudad de muy poca población pero que tiene un gran volumen de gente usuaria de la ciudad y usuaria diariamente de la ciudad no es usuaria circunstancial como en CACUP que de repente en diciembre puede haber mucho más que su población lo de Asunción es todos los días entonces necesitamos justamente contar por ejemplo en el marco de un presupuesto una transferencia anual fija del gobierno nacional que facilite también que haya más fondos para inversión y mejores obras por otra parte también eso le va a dar cierta autonomía y cierta independencia a la municipalidad porque es cierto que el gobierno nacional realiza algunas obras en Asunción pero también ejercen su presión sobre la municipalidad con el chaque de que si no te retiro la obra y eso le resta autonomía a la municipalidad de Asunción y la municipalidad tiene que acceder a ciertos pedidos del gobierno libremente obligada a eso porque si no le hacen el chaque que te retiro la obra así por ejemplo por darte uno este complejo habitacional San Francisco hasta hoy día no tiene el lotamiento aprobado no tiene definida cuáles son las calles interiores no tiene suficientemente respaldados los planos de lo que es el desagüe cloacal y pluvial del complejo eso jamás hubiera hecho una inversión privada si no tenía todo aprobado pero el gobierno avasalla y el gobierno avasalla o si no va a dejar de hacer esta u otra obra esas son cuestiones de autonomía que efectivamente se tienen que superar pero yendo un poco al tema presupuesto otra vez por un lado nosotros tenemos que tener un análisis del presupuesto que nos permita a nosotros responder a una planificación de la ciudad que busque efectivamente dar respuesta solución a los problemas básicos nosotros si hacemos futuro no podemos olvidar que Asunción tiene que resolver la necesidad del desagüe fluvial el desagüe cloacal nosotros si no tenemos una ciudad que bajo tierra esté en buenas condiciones no hay nada que vaya a soportar a nivel de vía pública de calle si nosotros no tenemos como no tenemos desagüe pluvial o sea si no hay canalización para las aguas de lluvia y no acaban los raudales no va a haber asfalto que aguante mucho tiempo no va a haber empedrado que aguante mucho tiempo si nosotros no tenemos cloaca porque hay barrios enteros de la ciudad de Asunción que no tienen cloaca lo cual es inaudito para el siglo XXI nosotros vamos a seguir teniendo también problemas con relación a que se tira agua servida en la calle y eso socava todo lo que son los pavimentos nosotros tenemos problemas muy básicos y eso requiere un presupuesto muy grande y no se invierte mucho en eso a causa de que no son obras visibles no son obras que uno pueda apreciar a simple vista entonces ¿esas son obras que se tienen que hacer a nivel coordinación con el gobierno nacional porque me imagino que el municipio hoy en día no cuenta con solidez suficiente financiera como para hacerlo por sí solo por una parte y por otra parte ahí hay otro tema también que tiene que ver con lo que es que fue presidente bueno en aquel entonces se había aprobado la municipalización de todo lo que sea servicio de agua alcantarillado y finalmente vetó el presidente por la presión de los sindicatos de la estatua así mismo fue bueno eso por ejemplo es necesario porque no puede ser que por encima y lo que se ve de la ciudad dependa del municipio y lo que pasa por debajo de las calles dependa de otras instituciones no es solo ya un problema de coordinación es un problema de concepción de cómo se tiene que encarar este tema no puede ser la municipalidad ajena a lo que ocurre en el subsuelo de la ciudad eso es absolutamente inaceptable y que puede hacer la municipalidad para apropiarse de eso y quizás comprar las acciones de la estatua pero como vos decís ahí es cuando hace falta un plan un plan de inversión para la municipalidad que le permita ser parte de las tener parte de las acciones de la estatua en vista que ahora la estatua es una empresa incluso crear una empresa municipal de servicios porque lo que hace la dirección de aseo urbano de la municipalidad de Asunción es un servicio que tiene muchas muchas falencias aún a pesar de que actualmente su director está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poner en marcha los camiones el personal de servicios pero el modelo es el que falla la municipalidad misma puede tener una empresa municipal de servicios puede tener una empresa municipal que se ocupe del tema del alcantarillado de la cloaca y ahí es cuando es necesaria la tenencia de una política de presupuesto a eso es a lo que yo me refiero porque podemos no tener plata pero la mayoría de las grandes empresas empiezan sin que se tenga plata para eso están los programas de inversión y yo creo que si los bancos multilaterales como Olvid Olvid el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento reciben proyectos consolidados que nos que nos permitan nosotros posteriormente crear nuestras propias empresas de servicio o apropiarnos de parte de las acciones de la ESAP bueno esas son las cosas que se necesitan en el presupuesto de Asunción o si no vamos a seguir lo mismo creyendo que el problema es que porque el director de planta fáltica no le llama al director de la ESAP a decirle sabes que nosotros vamos a estar acá y viceversa ese no es el problema solamente el problema es un problema de concepción como se debe ofrecer el servicio consejero el yo se doy muchas gracias por haber participado esta noche y bueno hemos escuchado el punto de vista muy interesante gracias gracias